Cuidamos a Caro, Caro es la niña del grupo. Y que aparte los pibes ya crecieron, yo soy un señor. Pintanadero es un tipo grande, ella tiene 25 años para mí. Barba, barba, se está quedando pelado todo. Pobre Pintanadentino. Y después incursionaste además, en conducción casi se diría, en Fans en Vivo. Sí, estuvimos después, bueno, con Fans en Vivo haciendo una columna especial que son los Caro Points, que ahí como que le daba consejos a todas las chicas de mi edad, rodando mi edad, como... Que prepararse para una fiesta. Por ejemplo, como prepararse para una fiesta, o no sé, que les agarra, no sé, tienen que cantar frente a todo el colegio, y como no tener miedo y cosas así, que me creo mil, pero como que no la tengo clara en eso, pero algunos tips les podía tirar, entonces como que podían estar ahí mirando esos videos y... Muy divertido, ¿lo grababas en tu casa? Lo grababa en mi casa, sí, exactamente. Ah, porque uno ve y parecía, y parecía para mí que se lo arma en el cuarto. En el cuarto, exactamente en el cuarto, y era lo más divertido, porque como que me podían conocer a mí, y saber cómo era mi entorno y todo. Era un contexto real. Para aquellos que nos están escuchando a través de Estudio Playa o la aplicación, queremos decirles que estamos en vivo también por arroba, y vos tipo, sigan y vos tipo, que es una cuentaza, chicos. Ay, gracias Marota por las flores. Es que está buenísimo, realmente está buenísimo. Bueno, claro, y ahora qué plan, bueno, colegio, claro, están en colegio todavía, y aparte este año te fue muy bien. Este año me fue bárbaro, no lo voy a creer. Igual fue gracias a una amiga que siempre que digo, me fue bien, y está ella presente y me hace, y es como, bueno, por more, me fue bien. Te pasaba todo, no, y además siempre decía, como que a mí me encanta sentarme adelante, pero no presto atención nunca, y este año ella se sentó al lado mío, y estaba muy al tanto de mí, entonces de llevarme nueve materias, como me llevo todos los años, este año me llevé dos. Estaba en las nubes, mi mamá estaba feliz, porque pobrecita ella es la que sufre el fin de año. Así que estaba re feliz ella, y bueno, este año, fin de, es el último año del colegio. ¿Vas de viaje de estado? Sí, me voy a Porto. Ya está todo decidido. Ah, este año, para, yo pensé que pasabas a cuarto, pasás a quinto, y cumplí diecisiete en junio. Diecisiete, sí, diecisiete en junio, y termino el colegio con diecisiete, y me encanta. ¿Con Cristian Sancho? ¿Con Cristian Sancho, nada más? Exactamente. Sí, con Cristian Sancho, que fue una producción de Cristian Lanzanelli, y Flavio Mendoza estaba ahí, entonces fue algo diferente, porque yo hice aliados también en el teatro, pero, como que era la producción de Cris, que ya la conocíamos de las grabaciones y todo, y este año fue esa nueva producción, y fue todo mucho más grande. Sí, era musical. Y estuvo buenísimo, a mí me encantó. Además, por suerte, todos estos elengos que me estuvieron tocando, me llevó muy bien. ¿Estabas con Elisa Bredicha también? No, 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 eso es otro. No, estaba con Cristian Sancho, con Alejandro Páquer, con Curly Jiménez, que son unos grosos, y siempre te tiran consejos, y es lo bueno también de estar con diferentes personas, que vas agarrando herramientas de distintos lados, y es buenísimo. Muy grosso, la verdad que yo la fui a ver divertida para chicos, ¿no? Pero súper divertida, y buena onda, y también con algo de innovadora la obra. Claro, y ahora como cualquier chica que termina el colegio en un año, o bueno, a fin de año, ¿pensás hacer algo? ¿Pensás seguir estudiando actuación? ¿O lo tenés ya muy definido, lo tuyo? Sé que sí o sí quiero seguir estudiando actuación. Estoy viendo todavía bien qué universidad es, porque como ya recién empieza el año, no me puse a ver nada. Claro. Entonces, pero ya mi mamá me estuvo apurando, como pará, me falta todo un año todavía. Pero a mí me gusta, a mi mamá le gusta esto de adelantarse las cosas, y estar segura de lo que voy a hacer. Así que, sí, lo que yo quiero es seguir haciendo lo que me gusta, que es actuar, y cantar y bailar, y seguir con lo artístico. Pero tal vez en un año, no sé, me surge la loca y me dan otras cosas. Puedes hacer dos cosas paralelas también, siempre tenés la opción. Me lo deja en bandeja, porque pensábamos, hicimos todos los días una consigna y vos tipo. Y me deja en bandeja la que hicimos el otro día, hablando de las pasiones, las profesiones y los mandatos familiares. Te lo dejo a vos, que soy la experta. Tenemos una consigna absolutamente todos los días, según el tema que toquemos. Y hoy vamos a hacerte un mix, así que vas a pasar por varias... Para que todos te conozcan un poquito más. Muy bien, claro. A mitad de la carrera te das cuenta que no te gusta, y vos tipo. Uno, la terminás en tiempo y forma, porque se lo prometiste a tus viejos. Dos, la terminás a los premios. Tres, te fijás qué otra carrera te gusta, y recién ahí decidís cambiarte. O cuatro, la dejas de una y volvías al resto del año. No, la tres. Me fijo qué otra carrera me gusta, y ahí la dejo. La misma que malota. ¿Viste? Como es, ¿eh? Así, la albuena y los feos. Siempre, siempre. Algo como un tenedor. Bueno, hablábamos también el otro día sobre las apariencias, ¿no? Las mujeres tenemos muchas cosas que hacer antes de salir. Lo importante es la apariencia, cómo empieza a preocupar a los hombres, que hay hombres metrosexuales que tal vez tardan más tiempo en prepararse que nosotras. Entonces empezamos a hablar de eso. ¿Quién va al gimnasio? ¿Quién se pone cremas? ¿Quién no? ¿Quién se maquilla? ¿Quién no? Y tenemos una consigna que era. Hablan de apariencia y vos tipos. Uno, no opino. Salgo de casa tal cual me levante. Dos, me importa poco. Una ducha y en cinco minutos estoy lista. Tres, le dedico tiempo, solo es necesario para sentirme linda. Cuatro, me encanta arreglarme. No me importa hacer esperar a nadie. O cinco, a veces siento que paso más tiempo arreglándome que viviendo. No, otra vez el tres. Le dedico tiempo, solo es necesario para sentirme el efecto. Sí. Perfecto, es linda esportalamente. Claro, pero también si se sacan ahí a Rodomenes es muy fácil. Pero en general no sos ni de maquillarte ni nada. No, no, el año pasado como que me encantaba, estaba muy metida con los maquillajes y me maquillaba para salir a la argentina. Pero ahora como que este año la relajé un poco más, como que más natural, me gusta. Sí, perfecto. Uno más y después hacemos la tanda, lo veo Nacho que me está mirando y le decimos a las chicas también que están haciendo un montón de preguntas a través del hashtag y ellas tipo en Twitter. Las tengo presentes en el próximo blog que las vamos a contestar. Sí, por arroba y vos tipo también. Así que quédense ahí y sigan preguntándole a Caro todo lo que quieran. El otro día hablábamos sobre las salidas épicas, ¿no? Esas salidas inolvidables. Algunos son más salidores, otros menos. Esas salidas que al otro día te mandan fotos a WhatsApp y decís, yo no hice esto, es mentira. Te preguntan qué tan fiestero sos y vos tipo. Uno, he visto los boliches, a lo sumo un barcito con amigos. Dos, no me jode irme a dormir un sábado. Tres, si el plan es divertido, por ahí me sumo. Cuatro, yo creé el grupo de salidas en WhatsApp. Cinco, me gusta tanto la noche que al día le pondría un toldo. Es una mezcla de la uno y la dos. Porque me gusta el boliche, pero también me vierte mucho, mucho el plan de ir a un barcito con amigos y tranquila. Pero no me jode irme a dormir un sábado. Como que ahí está ahora la típica salida de, bueno, vengan a casa todos y nos dormimos temprano. Perfecto. Bien, pero más bien también. Nosotros salimos hasta las ocho de la mañana. No, 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 no me copo mucho. Muy, pero muy bien, un ejemplo. Perfecto. Justo, justo, diez y media. Hacemos la tanda, enseguida volvemos. Estamos con Caro Domenech en Estudio Playa. Nos pueden escuchar por la aplicación, por la página, por iVoz Tipo, por la 98.1. No sé si no nos escuchan, nos estaban viendo tocar. Por ahí están viendo a Ada. Claro, por ahí están viendo a Cami Mateos, que estrena Ada en Telefe. Así que solamente por eso nos perdonamos si no nos escuchan. Ya volvemos. Estaba por decir lo de Cami Mateos, que ya lo habíamos dicho. Sí. ¿Qué onda la gente de iVoz Tipo? Buenas. Aguante Fifteens, ponen las chicas. Sí, obvio. Bueno, todos los que nos quieran preguntar nos pueden mandar las preguntas vía direct. Y en un ratito se las contestamos en el vivo. Si molas va a leer. Perfecto. Por favor, necesitamos alguien que nos lea.